Hola, ¿qué tal? Con ustedes nuevamente el resumen de noticias de la ciudad de Villa Ángela correspondiente a este jueves 10 de octubre. Este noticiero informativo difunde actividades relacionadas al orden social, cultural, deportivo y desde las diferentes áreas de servicios de la Municipalidad de Villa Ángela. Bienvenidos. Desde la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Ángela, a cargo de Laura García Nis, se realizan distintos talleres como los que conocen acerca de la cocina para celíacos. En esta oportunidad se realizará en conjunto con instituciones educativas talleres relacionados a problemáticas sociales en el aula. Yo soy Alejandra Buller, soy técnica operadora en psicología social y trabajo en el área de desarrollo social y estoy a cargo de la coordinación del equipo interdisciplinario, del cual está trabajando sobre realizar diferentes charlas que son demandas que por ahí recibimos en el área de educación de las escuelas, ¿sí? Como ser, por ejemplo, bullying, educación sexual, autoestima, sobre comida saludable, sobre nutrición, sobre celiaquía también y estamos trabajando en justamente adecuar algunas capacitaciones y charlas que va a depender de la demanda de cada una de las instituciones y queríamos informarle eso que a raíz de justamente de todas estas problemáticas sociales que hoy existen, el equipo está mucho más consolidado porque tenemos licenciada en trabajo social, tenemos una nutricionista que estamos tratando de poder, como es, integrar alguna psicóloga y empezar a trabajar justamente para poder reforzar el trabajo del docente, que esa es la idea, digamos, porque siempre en toda acción que se realiza desde desarrollo social hay protagonistas directos e indirectos y la idea es que esto se pueda, digamos, ser como una manera de aportar y que se pueda replicar en las familias y en toda la comunidad de Villángela. Hoy en día estamos muy sensibles en todas las situaciones que pasamos, las problemáticas nos llegan a nuestras familias, a nuestros hijos y realmente por ahí nos sentimos desinstrumentados a la hora de responder a un niño, a un adolescente y bueno, la idea es esa, por ahí ir a acompañar y a compasar al docente en las diferentes problemáticas que aparecen en su jaula, ¿no es cierto? Y bueno, desde acá siempre se trabaja con el apoyo incondicional del intendente, que es uno de sus ejes de política, el bienestar de la comunidad no solo física, también mental, que esa es la idea y bueno, estamos invitando a todas las instituciones, y bueno, también agradecer a Laura por apoyar siempre todas las acciones y a todos los funcionarios que también sin ellos tampoco podemos lograr estas acciones, en especial al área de economía y de cultura, también a medio ambiente y a municipios saludables, que siempre trabajamos en conjunto, y bueno, transmitir esto que desde la gestión PAP siempre es estar al lado de la persona en todos sus aspectos, y desde ya muchas gracias, y esperamos a los docentes que se acerquen o que hagan el pedido de los ejes que quieran trabajar. El presidente alterno de Comunicor, Boris Baluk, informó acerca de la realización de los Supercarnavales 2019, evento cultural más importante de la zona, vamos a disfrutar nuevamente de los Supercarnavales, en este caso 2019. Tras las reuniones que tuvimos la semana pasada, habíamos quedado para esperar hasta el día viernes, había comparsa que estaban en la duda de poder participar o no, el día viernes no hubo una reunión, sino una comunicación independiente con cada uno de los presidentes de comparsa para que vengan a firmar el convenio. Nosotros habíamos hecho una propuesta, si tuviera un convenio, mediante el cual las comparsas recibirían una suma de 800 mil pesos, entre dinero y también entrada que se le van a entregar. Había una negociación, no discusión, una negociación entre comparsas, que a los que algunos no le daban, decían que no le daban los números de esa manera, y bueno, cabe aclarar también que para los infantiles son 150 mil pesos. La entrega va a ser un desembolso de 200 mil pesos para las mayores y 50 mil pesos para las infantiles, lo cual se concretó el día lunes, pero solamente con ausencia de dos comparsas, es decir, firmó el convenio comparsa Arasunú, comparsa San Bedos de Itaverá, comparsa La Nueva, San Beritos y Arasunitos. Entonces, podemos decir que sí, que ya tenemos carnaval. Yo volví a insistir con la señora Silvia Porro, pidiéndole su voluntad de participar, de participar, y me contestó que no, que no van a participar en el carnaval 2019. Lo hice también con la señora Liz Roxy, también me dijo que en la reunión de padres habían resuelto los hawaianitos no salir, lamentablemente, al corso de rombo en el 2019, y hawaianas ya nos había manifestado brillante que no iba a participar, no en esos montos, que, bueno, no podemos obligar a nadie a participar, lo que lamentamos muchísimo, porque nosotros estamos todos juzgados por los carnavales de nuestra ciudad. Creemos que es una época sumamente difícil, entendemos que es sumamente difícil para todos. Lo que vamos a hacer es tratar de no poner en riesgo, bajo ningún punto de vista, las arcas del municipio, sino que se autosustenten los carnavales, y felicitamos a las comparsas que sí tuvieron la osadía y la valentía y el coraje de apostar a los carnavales, que es la fiesta mayor que tiene la ciudad de Villán. Así que, a partir de los últimos dos fines de semana de enero, empezarían los carnavales, van a ser cinco noches, cinco sábados de carnavales, empezarían el 19 de enero, si mal no recuerdo, si no, lo podemos posponer al último sábado de enero, y después los sábados de febrero. Pero, estamos en condiciones de adelantar ya, desde la Comunicor, que sí, que ayer se han suscrito los convenios, hoy ya se hace la resolución mediante la cual se refrendan estas firmas, y los carnavales del 2019 ya tienen curso en Villán. Creo que es una de las fiestas que hicimos con mayor previsión, porque todos los mismos comparseros hablan que históricamente nunca se llegó a un acuerdo tan temprano, en el mes de octubre, porque comparado con el año pasado, que estábamos en enero y todavía no cerramos el compromiso, hoy podemos decir que vamos a estar mucho más volgados, y bueno, vamos a estar invitando a toda la provincia del Chaco a que visiten nuestra ciudad, y que vean los mejores carnavales de la provincia del Chaco seguramente, y bueno, felicitar a los tres presidentes y a todos los comparseros de las comparsas que integran, que van a integrar estos carnavales por la valentía y por el trabajo que van a llevar a cabo para tener buenos carnavales. Y al resto decirles que lamentamos mucho y seguramente ellos también van a lamentar la ausencia de los carnavales, porque el carnavalero es una persona sumamente apasionada, y bueno, pero por allí la situación económica imperante a nivel nacional no es de las mejores, absolutamente estamos en una situación muy crítica, eso se refleja en la provincia, y por supuesto el primer paragolpe social son los municipios. Así que, pese a todo ello, vamos a apostar al carnaval, vamos a brindarnos todos para esta fiesta, y seguramente vamos a tener un carnaval de primer nivel como nos tiene acostumbrados ya. El gobierno municipal del intendente Adalberto Pap aporta al crecimiento del sudoeste chaqueño a través de su trabajo en la ciudad. Villángela es su historia, su gente, sus sueños y la visión de un deseo de todos, crecer y perdurar en el tiempo. Villángela, siempre en marcha. Vive en equilibrio y diviértete sanamente. Decile no al alcohol y a las drogas. Es un mensaje del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villángela. Consultas al 3735-522-2487. Villángela, siempre en marcha. Este viernes 12 de octubre, en el Salón Ramón Freire, Planta Alta del Palacio Municipal, se realizará a las 9 de la mañana otro encuentro de ordenamiento territorial que organiza la Secretaría de Planificación y Tecnología a cargo de Alberto Svensson, junto con el Ministerio de Planificación Urbana y Ordenamiento Territorial de la Provincia del Chaco, a cargo del arquitecto Guillermo Monzón. Este próximo viernes 12 a las 9 horas vamos a estar realizando en el Salón Ramón Freire un taller de planificación de la zona. Sería denominado PET, Proyecto Estratégico Territorial, en el cual van a estar presentes el Ministro Monzón, que es el Ministro de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Van a estar autoridades de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la sede de la UNE, que está en resistencia. Y bueno, entre las propuestas que vamos a tratar, vamos a ver una cartera de proyectos que habría que analizar, digamos. Y bueno, vamos a trabajar sobre la visión que queremos para nuestra región y nuestra zona para el año 2025. O sea, vamos a proyectar, vamos a trabajar en cuestiones de planificaciones, como la palabra lo dicen. Por ahí uno, cuando escucha la palabra planificación, bueno, tiene que asociar a que los resultados no son inmediatos, son a futuro. Eso es lo que nos toca en nuestra área. Planificar grandes cosas para el futuro. Y bueno, de eso se trata esta reunión que vamos a tener. Y bueno, vamos a estar trabajando sobre los distintos proyectos y actividades que habría para el futuro de nuestra zona. Está dirigido a la comunidad en general. Los principales actores son, bueno, gente relacionada con Cechep, Samep, la parte de arquitectura, urbanismo, lo que es turismo, los agentes municipales catastrales, tierras fiscales. Y bueno, todo para hacer, prever un crecimiento ordenado con esta nueva tendencia que hay en nuestro municipio, digamos, a planificar y a ver hacia dónde queremos ir realmente para dejar ordenado el futuro. Este es el tercer encuentro. De hecho, estamos avanzando mucho. Cuando comenzamos aquí con la Secretaría de Planificación, bueno, estuvimos realizando acciones que se están empezando a ver los resultados. Por ejemplo, estuvimos aplicando lo que se denomina RUB, que hemos ordenado un poco la parte territorial, digamos, en lo que respecta a la tenencia de la tierra de los vecinos, que estaba un poco desorganizada. Bueno, hemos trabajado con agrimensores, hemos estado ayudando a cientos de familias a obtener su certificado RUB de tenencia de tierra para enmarcarlo en una cuestión legal y que después puedan tener su título de propiedad. Obviamente, comprándolo como cualquier vecino normal lo haría. Pero no estoy apto para aprender. Hoy, 10 de octubre, se determinó como Día Mundial de la Salud Mental con el lema Los jóvenes y la salud mental en el mundo en transformación. Por esto, realizamos una entrevista con el licenciado en Psicología, Dr. Gastón Ponce Laurenti, que nos cuenta las actividades que realiza junto al Grupo Victoriosos en Cristo y la Municipalidad de Villanueva. Sí, hoy se conmemora el Día de la Segunda Salud Mental. Soy un psicólogo que trabaja en conjunto con la Municipalidad en varios proyectos, por lo cual, bueno, me he convocado para charlar un poco sobre esto. Es importante en días como estos, conmemorativos, tener en cuenta, bueno, qué significa la salud mental, en qué momento se encuentra quizás la sociedad. Respecto de este parámetro, de estas variables, vivimos momentos de mucha tensión, momentos de crisis, momentos de que quizás hay un periodo de acomodamiento quizás a nivel nacional, provincial, que también repercute en nuestros hogares, en el día a día. Y, bueno, la salud mental es parte de lo que nos pasa habitualmente. A veces no lo tenemos tan en cuenta, pero cómo manejamos nuestras emociones, cómo resolvemos nuestros problemas, quiénes están en nuestro contexto favorable, son cosas a tener en cuenta y son cosas fundamentales a la hora de tener una buena salud mental. Respecto de los proyectos que nosotros realizamos con la Municipalidad, uno es el grupo Victoriosos en Cristo, que es un grupo que trabaja con adicciones desde hace más de 11 años, en conjunto con la parroquia, con la Iglesia Católica, con la renovación carismática particularmente. Y a partir de ese grupo, al cual la Municipalidad siempre ha apoyado, siempre nos han acompañado, en distintos momentos, con distintas administraciones, se encuentra una actividad nueva que hace partir de hace ya un mes, mejor dicho, que empezamos a trabajar, que es una actividad de talleres y dinámicas con adictos, que trabajamos en el Hogar POS, donde la gran mayoría de los participantes del Grupo Victoriosos en Cristo nos hemos dividido para hacer cuatro grupos, tanto los miércoles como los jueves. Hoy particularmente deberíamos estar allá, después a la mañana, por la lluvia y por distintas cuestiones, bueno, no hemos podido realizar la actividad. Un lugar donde tratamos de llevar adelante actividades que tengan que ver con darle lugar a personas que no tienen otro lugar a donde ir a tratar un poco cuestiones sobre la adicción, sobre el consumo. La idea es, a partir de esta iniciativa, poder desarrollar un emprendimiento un poquito más sostenido, un poquito más abarcativo, pero que es el germen de algo que puede desarrollarse. Así que, bueno, esas son las actividades primordiales que hacemos con la MUNI y en el día entonces de la salud mental recordar que todas aquellas personas que tengan alguna problemática, que no se sienten bien, que emocionalmente estén un poco apagados, puedan contar con apoyo primero familiar, contextual de aquellas personas que nos pueden apoyar, que nos pueden ayudar y si no recurrir a un psicólogo, un psiquiatra que nos puedan ayudar en estas cuestiones particulares. Vecino de Villángela, para construir una ciudad limpia y ordenada, necesitamos de su colaboración y solicitamos no generar basurales a cielo abierto. Para depositar los desechos, la municipalidad cuenta con una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, ubicada desde la intersección entre Neuquén y Paraguay, a 2.700 metros hacia el sur de la localidad. Una ciudad limpia es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal Adalberto Titipam. ¡Suscríbete! 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 En el marco del día por el respeto a la diversidad cultural que es este 12 de octubre, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deportes a cargo de la profesora Miriam Coleman organiza el acto central que se realiza a las 9 y media de la mañana en la Plaza General José de San Martín. Escuchamos a la Secretaria de Cultura. En esta oportunidad tenemos un trabajo que queremos difundir a la comunidad. Es una tarea que se realizó ya años anteriores de la escuela número 663. Un trabajo muy interesante, con mucha responsabilidad de parte de los alumnos, los docentes, las autoridades educativas, toda la comunidad trabajó en este tema. Entonces, es la masacre en Apalpí, así lo denominaron a este trabajo, y quieren compartir con la comunidad, con las otras instituciones. de manera tal que nos hicimos eco de este pedido y armamos como un trabajo filmado donde cada uno de las personas que recabaron información nos van a contar de qué se trata. Esta tarea, este trabajo, lo vamos a proyectar en la semana que va del 16 al 20. Esta semana tendríamos el acto del 12 de octubre, el mismo día 12 de octubre, y dejaríamos esta actividad para la próxima semana dentro del marco del mes de octubre, tiene que ver con nuestra historia, con la historia de los pueblos originarios, la masacre de nuestros hermanos originarios, donde no tuvieron escrúpulos en matar a personas mayores, a jóvenes y a niños. Tremendo momento que vivieron ellos y que, bueno, hoy este grupo de docentes lo reflejan y nosotros queremos compartir con la comunidad. Así que vamos a invitar la próxima semana, le vamos a hacer llegar a las escuelas en qué momento y en qué horario van a estar siendo proyectado este trabajo, esta tarea que hizo la escuela 663. agradecer al personal directivo, a los docentes, a toda la comunidad educativa que gentilmente nos ofreció este tema para trabajarlo, no solamente que quede ahí en la escuela, sino que transmitir a la comunidad, dado que acá también en nuestra ciudad y en los alrededores tenemos los hermanos de los pueblos originarios. Así que, bueno, invitarlo ahora a lo próximo sería el día 12 de octubre, 9 y media a la mañana, el acto de protocolar, ¿sí? En la plaza central a las 9 y media de la mañana, breve, bien protocolar, pero sí estamos recordando lo que sucedió aquel 12 de octubre. La próxima semana se va a proyectar este trabajo de la escuela 663, así que nada más que agradecer a toda la comunidad educativa, a los alumnos, a los padres, a todos los que trabajaron en este trabajo, en esta tarea y especialmente a la directora y a Gladys Báez, que si bien está jubilada, hoy está dedicada y abocada a este tema. en un día como hoy, pero de otros tiempos. Hoy miércoles 10 de octubre, es Día Mundial de la Salud Mental, Día Nacional de la Danza. Esto es lo que pasaba en un día como hoy. Me vistió Luz de Luna ubicada por Avenida San Martín al 288 frente a la Plaza San Martín. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en una edición más del resumen de noticias de la ciudad de Villa que la nos reencontramos nuevamente mañana por este mismo canal.